Muere la muy inspirada compositora venezolana, Connie Méndez, autora de la canción, Déjame. Déjame, si ya no me quieres, déjame, antes que llegue el momento, en que te hastíe mi tormento y te repugne mi dolor, déjame, ¿para qué recordar lo que fue? ¿Para qué seguir fingiendo que la llama sigue ardiendo? Cuando ya murió tu amor, déjame, con el tiempo yo te olvidaré, en la marcha de la vida, la más honda y cruel herida, llega a desaparecer. Déjame, quiero estar sola, déjame, me tortura tu presencia, prefiero llorar tu ausencia, y ahora de un verso y luego, déjame. Déjame, si ya no me quieres, déjame. Déjame, para qué recordar lo que fue, para qué seguir fingiendo que la llama sigue ardiendo, cuando ya murió tu amor, déjame, con el tiempo yo te olvidaré, déjame, en la marcha de la vida, la más honda y cruel herida, llega a desaparecer. Déjame, quiero estar sola, déjame, déjame, me tortura tu presencia, Déjame, quiero llorar tu presencia, dame un beso y luego, déjame. Muere María Joaquina de la Portilla, conocida en el ámbito musical como María Grieber, el alma hecha canción, compositora de la mundialmente famosa canción, alma mía. alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda su sufrimiento, su horrible padecer, fingiendo una existencia, siempre chévere, de dicha y de placer, de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma, como la mía, ¿cuántas cosas secretas le contarían? un alma que al mirarme sin decir nada, me lo dijese todo con la mirada. o un alma que embriagase con su abeamiento, y al besarme sin ti es en lo que yo siento, A veces me pregunto, ¿qué pasaría si yo encontrara un alma como una luz? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como una luz? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como una luz? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como una luz? A veces me pregunto, ¿qué pasaría si yo encontrara un alma como una luz? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como una luz? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como una luz? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como una luz? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como una luz? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como una luz? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como una luz? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como una luz? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como una luz? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como una luz? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como una luz? ¡Gracias! 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 De dicha y de placer De dicha y de placer Si yo encontrara un ángel Como la humilde Cuantas cosas secretas Le contaría Un alma que al mirarme Sin decir nada Me lo dijiste todo Con la vida Un alma libre Hace Cuando sube al viento Y a besarme Sintiese Lo que yo siento A veces me pregunto Si yo encontrara un ángel Como la humilde La humilde La humilde El-es-es-es-es-es-es-a-s-o La humilde La humilde La humilde Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video